Intentar aburriros lo mínimo posible y sobrecargar lo mínimo posible las varias intervenciones ya. Voy a intentar resumir esto mucho. Casi conservo esta presentación porque ayer me preguntaron más que nada sobre qué instalábamos en el aula, qué cámaras o cómo era el equipamiento en el aula para este... me refiero a un proyecto piloto que hicimos en el cuatrimestre pasado de grabación automatizada de clases. Y aprovecharé luego, esto lo haré muy breve, y aprovecharé luego para exponeros una idea que surgió ayer y de la cual estuvimos hablando después en la cena, que creo que quizás hasta sea, bueno, con seguridad es bastante más interesante y más participativa que esta. Bueno, eso fue un proyecto de grabación automatizada de clases con esta tecnología que comentamos ayer, OpenCast Matterhorn. Se utilizaron tres aulas con sistemas de grabación y una sala de videoconferencia que se dotó también de sistema de grabación. Las tres aulas eran tres aulas completamente normales. Se grabaron doce asignaturas, lo cual supuso grabar pues en torno a unas casi 300 horas. Trabajo de una persona con un poco de ayuda, se consiguió grabar todo esto y, bueno, hubo unas 90 clases que los profesores decidieron poner en abierto, lo cual supuso hasta el día de ayer, que creo que lo vi, pues más de 24.000 visitas en general, al total. Tanto, lógicamente, muchas más en las clases que se pusieron en abierto que en las que estaban solo para sus alumnos, pero también tenían un tema significativo. Y, bueno, hay un... Sobre la gente que estamos en la grabación automatizada de clases, sobre el tanto por ciento de pérdida de clases, ¿no? Pues cuántas clases perdimos, porque lo cierto es que, por muy automatizado que sea, a veces hay pérdidas y, bueno, nosotros estamos en un 6%, se perdió unas 14 clases, unas 14 horas sobre ese volumen, lo cual, bueno, actualmente, pues está... Bueno, hay que mejorarlo, pero es digno. Bueno, básicamente, el equipo que se puso en las clases es... Aquí veis, por ejemplo, aquí está el PC del profesor, pues se le puso una pantalla táctil que, bueno, pues le mantiene informado y le da la posibilidad de parar la grabación cuando él quiera, ¿no? Otra vista de esta instalación. Aunque las clases más típicas, o lo que vamos a replicar luego, es este tipo de instalación. Pues un armarito, posiblemente casi siempre al lado del encerado, con la pantalla táctil, básicamente, que le da la comodidad de tener el control y poder decidir. Y la instalación, aparte de eso que se hace, básicamente es imprescindible la cámara, que es este poste que veis aquí, que básicamente al final es una webcam de 90 euros, pero metida en... Bueno, claro, para que no parezca que es una webcam de 90 euros. Pero da una calidad fantástica. Y además, así en esta cajita negra, pues tampoco resulta mayormente atractiva. Y si, bueno, pues... Tampoco es antibandálico ni nada, me refiero. Si un día desaparece, pues otros 90 euros. Y luego, bueno, pues estos micros, que veremos que al profesor le damos un micro inalámbrico pequeñito para que se ponga, aparte grabamos otra pista de audio, que viene de estas... Hay cuatro cápsulas microfónicas en el techo, que funcionan, bueno, pues con una puerta de ruido para que solo esté abierta una, y luego tienen un compresor expansor, y bueno, estas... La visión general del aula es así. O sea, bueno, intentamos también este poste que no baje mucho para que no moleste, pero bueno, la idea es que los alumnos sentados pues no tengan tampoco una gran molestia. Este es el pequeño micro que os comentaba. Le dimos muchísimas vueltas a esto. Ya veis que quizás aquí parece más grande de lo que es, pero es bastante pequeño. En las aulas, además, le ponemos una bandita corporativa de la Universidad de Vigo para que se lo cuelguen y no tengan que ponerse el clip. Y bueno, pues la verdad es que tiene muchas ventajas. Realmente no es un micro solo, son dos micros. El micro principal que está aquí arriba y uno pequeñito que tiene abajo, que quita el ruido de ambiente y quita la reverb. Está blindado contra interferencias de los móviles y además no tiene pilas. O sea, es una batería interna que al pincharlo en esta base, que es la base también de la parte inalámbrica, pues se va cargando y ya los profesores se acostumbran a dejarlo ahí. Y luego además está muy bien. Tiene este botón que muteas el micro. Muy fácil, ¿no? Entonces si quieres hacer una confidencia con los alumnos o lo que sea, bueno, pues ya no tienes ni que ir a la pantalla táctil. Le das al botón, compruebas en la pantalla táctil que te sale la alarma de que no tienes audio y haces la confidencia o lo que sea y sigues. También hemos experimentado con estos tipo kiosco, ¿no? Como un... Algo así. No es que sea móvil, porque no es móvil, porque hay que andar empujándolo. Es como portable. Pero bueno, lo pones ahí y te da la posibilidad. Y luego comentábamos el tema de la grabación también móvil y demás. Y bueno, la verdad es que ahora hasta lo estamos usando para reconvertir los polimedia, pero bueno. Sí, muy breve. Coge los polimedia que ya tienes hechos, los metes aquí y los conviertes en contenidos de este tipo. Pero bueno, como quería comentaros esta otra idea que surgió ayer y muy rápido. La idea era ver, ahora mismo simplemente ver si esto puede tener interés. Tampoco vamos a ir más allá. La idea es si puede tener interés el explorar o el explorar la posibilidad de crear una prueba de concepto para disponer o hacer esta prueba de concepto de una plataforma de intercambio de recursos. Intercambio de recursos, de imágenes, de brutos, de cámara o de planos de recursos entre nosotros para producir. Porque realmente... Sí, o sea, realmente el tema es... Sería posiblemente un repositorio privado en el sentido en el sentido de que estaría cerrado a la gente de Sabúes. Básicamente el problema que se quiere solucionar o al menos que nosotros vivimos día a día es que para crear contenidos lo que más nos cuesta es conseguir los planos que necesitamos. Por ejemplo, si ahora necesitamos un plano, un caso real, necesitamos un plano de una central nuclear, pues hay que comprarlo. Hay que irse y pagar los 200 euros o los 300 euros. Y la verdad es que a mí cada vez me resulta más difícil el justificar con mi vicerector que igual necesito 600 euros para comprar tres planos para que una pieza determinada quede un poco digna. Y entonces, bueno, que igual hay gente que tiene planos de una central nuclear porque igual su universidad está próxima a esto. Y la idea sería esto, ver la posibilidad de explorar esta idea. Incluso luego allá se nos ocurrió que aparte de que hubiera planos ahí para coger sin más, que podría ser todo Creative Commons o en esta primera prueba de concepto igual sería interesante probar con contenidos Creative Commons que podría haber un pequeño interfaz bueno, pues si no encuentras el plano que quieres simplemente pues decir oye, pues como las peticiones, mira pues, oye, soy de Vigo y necesito un plano de la central nuclear. Y que realmente con dos o tres universidades que pudieran estar interesadas en esto y que básicamente formáramos un pequeño núcleo para explorar esta idea pues podría ser más que suficiente. La idea, bueno, lo que podría suponer participar pues podría ser algo como bueno, pues esto simplemente no haría falta tener un MAM ni nada de esto sino estar dispuesto a aportar algún material y estar dispuesto a participar así en algunas conversaciones sobre cómo tiene que comportarse o cómo creemos que debe comportarse esta plataforma y cómo creemos que debería de comportarse esta plataforma y cómo creemos que en cuanto a por ejemplo a formatos técnicos bueno, debería de manejarse o catalogación pues ligera podemos tener sobre estos recursos. Y bueno, más allá de esto de un pequeño núcleo de dos o tres universidades que pudieran estar interesados pues otros muchos o sea, yo creo que lo lógico sería crear una lista de email sobre esto como repito si hay un interés y vemos que esto puede interesar y que bueno, otras universidades a medida que vaya habiendo prototipos pues que lo utilicen que se bajen recursos que critiquen lo que se está haciendo y bueno, que trabajemos un poco todos juntos en esta posible plataforma. Amén.